Y aquí nos encontramos un día más con... Vinicius Calvicius Hola Vinicius Calvicius, ¿qué te cuentas hoy? Espero que Asclepio alivie su sufrimiento ¿Sobrevivirá? No, si los dioses no atienden nuestras súplicas Últimamente llegaron muchos atenienses enfermos a Largólide Y pocos han vuelto Esta pobre comparte su enfermedad Venga, quiere ayudar, que así me ayudarás mejor ¿Puedo hacer algo para ayudarla? Me avisaron de que vendría alguien con un águila Solo busca drachmas a cambio de sangre Perdemos el tiempo, sacerdote Ya habrá tiempo de discutir cuando la chica tenga sus necesidades cubiertas Su enfermedad parece incurable Y se está extendiendo Los sacrificios no han llamado la atención de los dioses Cerdos, cabras, nada es de su agrado Necesitamos una bestia cuya sangre avive las llamas Para que Asclepio las vea ¿Qué animal tenías en mente? Han llegado rumores de un toro blanco como la nieve Que anda por los alrededores del santuario Ve al oeste, hacia la costa Y tráemelo con vida Ofreceremos a los dioses un sacrificio que no podrán ignorar Es conmovedor ver cómo has ayudado a esa gente Pero sé por qué has venido Crisis nos hizo jurar a todos los sacerdotes Que cuando llegase la mistios portadora del águila Callaríamos o moriríamos Pero mis juramentos son hacia los dioses Y los enfermos Pues nada, ¿dónde está el toro? Los alrededores son extensos ¿Puedes describir mejor la ubicación del toro? Lo han visto pastando en el monte Córifo Junto a las ruinas de Asine Vale Si vas a cortarle el cuello igual ¿Para qué quieres al toro con vida? No solo vamos a cortarle el cuello sin más Primero, vertemos agua sobre su cabeza Si asiente, continuamos Dioses, mortales y animales Todos deben participar voluntariamente en el sacrificio O será impuro Para salvar a tanta gente necesitaremos la sangre Los huesos y la grasa de la bestia ¿Sabes que cuando a un animal le echas agua en la cabeza Lo primero que haces es agachar la cabeza Para que no le siga cayendo agua, ¿no? No es por nada, ¿eh? Yo información Hablame de crisis Los tiene a todos aterrorizados Nosotros le enseñamos todo lo que sabe sobre curación Sobre los dioses Luego encontró nuevos maestros Gente embascarada Sabía que era del cosmos Y pudieron su corazón Ahora son sus dioses Os conseguiré ese toro La crisis esta tiene Pues eso Tiene Los días contados Vamos, Cassandra Vamos a darle duro Verás cuando nos vea llegar el toro con un unicornio blanco Va a flipar Va a decir ¡Oh! ¿Qué es eso? Y nosotros la haremos ¡Pim, pam, pum! Y la cuestión es ¿Cómo le noqueo? A base de patadas Veo una patada ahí Y le noqueo Espera, Icaro Déjame que suba a la montaña Y le buscamos Venga, esta es la buena A ver, Icaro, hijo ¿Tarde por qué? ¿La masa? ¡Ojo, ojo! ¡No! Icaro Márcame todo lo que veas Dos por aquí Vale, avanza, avanza, Icaro Avanza, avanza Vale, aquí no hay nadie Ahí está el torito Efectivamente Y está súper protegido ¿Por qué? Porque la del cosmos Ha avisado Vale, sin más No hay problema Vale, o sea que Tenemos que llevarnos Al bichejo La cuestión es ¿Cómo lo hago? ¿Sabes? No te vayas, crack Espérate Ha envenenado Y le he esquivado, loco Va a quitarme el del veneno Primero Esa es la buena Vale ¡Ojo! No me ha dado No me ha dado Estaba cambiando Para la curación Pero no me ha dado No me ha dado Para cambiarle la curación Estoy muy relajadito Hoy con las peleas No me gusta, macho Estoy muy relajadito Muy relajadito ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un corazón Para una cabeza Encuentra y recupera el toro Esa es la buena Esa es la mía Encuentra y recupera el aro Un corazón Agua ¡Oh, oh, oh, oh! Vale, hoy estoy muy relajado con las peleas y eso no me mola, así que vamos a concentrarnos y vamos a reventarles la vida. ¿Cómo? Pues empecemos así, desde lo alto. ¡Vamos! ¡Golpes poderosísimos! De igual quien venga, aquí estoy aislado, no van a dar la alarma abajo. ¡Vamos, Cassandra! O sea, no le dejes de pegar, como si no hubiese un mañana. ¡Ahí! ¡Dale, dale, Cassandra, dale! Hasta que llegue el otro tres meses. ¡Madre mía! ¡Acaba con esto, Cassandra! Vale, ¿y tú qué venías? ¿Gritando por ahí? ¡Venga, sigue gritando, Cassandra, que todavía no te he escuchado! ¡Vamos, Crack! Si tú también quieres pillar, pues remato a uno. ¡Uf, y le tengan saludo a mí! ¡Muy bien! ¿Qué haces que estoy aquí, Crack? Un DPS a tope, ¿eh? ¡Uf, se ha recreado, se ha recreado! ¡Uf, se ha venido arriba, eh! ¡Mira, mira! Si fíjate si se han venido arriba, que hasta ahí que ahora ha venido a pelear. Somos una panda. ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Vale, vale, 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 vale! Pues eso, 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 eso. ¿Qué ha pasado aquí? Llechamiento, ¿no? Llechamiento masificado. ¡Baja, baja, baja, Cassandra, baja! ¡Ja! Esa es la buena, Cassandra, esa es la buena. ¡Vale, vamos a ver! Vamos a ver, vamos a ver. Se supone que aquí solo está el tiparraco ese de ahí, ¿no? Si yo vengo lo que viene a ser tranquilamente por la vida. No parece haber muerto voluntariamente. ¿Por qué lo ha parado? Bueno, es lo que hay. O sea, destripas a la gente, la revientas y quitar un corazón a una vaquita, a un torito. Es una sensación súper rara, Cassandra. ¡Claro que sí! Eres grande, Cassandra. A ver, vamos a liberar a esta, ¿eh? Si quieren el toro entero, que vengan ellos a por él. ¿Quién me ha avisado? ¿Qué haces, Crack? No pongáis en medio que yo reviento todo lo que se venea, ¿eh? ¡Vamos, Crack! Déjate de venenito que te saco el fuego, ¿eh? Y me da la última, ¿en serio? Mira. Vale, de una. Pues ya está, ¿no? Ah, tengo que liberar uno allí y me falta el cofre, ¿no? Un cautivo. Y encuentro la tablilla. ¿Dónde está la tablilla? ¿Quién me ha visto que no? ¿En serio? ¿En serio? Ya me está llamando. ¿Qué haces tú? ¿Quieres bailar? Toda la noche, ¿no? Pues yo tampoco. Pues eso, lo que decía. A ver, ¿dónde íbamos, Icaro? ¿Dónde está la tablilla, campeón? Pero no voy a enseñarme la tablilla. Venga, enseñarme la tablilla. Vale. ¡Guau! ¡Ojo! Movidita del ratón ahí. Venga, vamos a por la tablilla. Y hacemos el campamento del tirón, ¿no? Si lo tenemos todo hecho. Venga. Tenemos tablilla. Y liberamos al cautivo que estaba arriba del todo. Y ya está, todo hecho. ¿Qué estandarte tienen aquí? Bueno, ahora lo vemos. Alguno más cerca, mejor. Mejor. ¡Vamos, Cassandra! Sube por las rocas, Cassandra. Que hay que librar a un tiparraco ahí arriba. Ya tenemos el campamento hecho. Y sí. Y sí cuando me concentro. Cuando vengo de Relá, de Dranky, me dan por todos lados. Es increíble. Vale, crack. Ya puede salir. Uy, uy, uy. Qué poco da falta para que te asesine. Vale, ubicación completada. Bueno, pues entonces tendremos que irnos de nuevo. ¿No? ¡Vamos! Ven aquí, crack. Espera, que avanza un poquito más. Ahora. Si estás disponible, tontorrón. Ven aquí, Fobos. Fobos, ven aquí. Ven aquí, Fobos. ¡Oh, me trolea el Fobos! Venga, Fobos, vamos. Ahí coge maderita. Maderita, maderita. A ver, tenemos que ir a hablar con este otra vez. Para allá. Venga, vamos. Me das a la crisis esta, la que le voy a dar. Le voy a partir el alma a la crisis. O sea, que aquí tenemos dos miembros del culto. La crisis, si nos ha pirado. Y al Dionisio, o no sé qué, o como le he hecho se llame. A ver. ¿Encontraste el toro blanco? Sí. No pude traerlo con vida. Pero he conseguido arrancarle el corazón. No será suficiente para complacer a Asclepio. La bestia murió contra su voluntad. Y solo un corazón no nos permitirá rezar por más de una vida. A ver, otro tolai. Por favor, mis dios. El toro blanco que mataste era mío. Y mi granja abastece a media argólide. Si muero, habrá hambre. Te lo suplico. Mi esposo falleció víctima de esta enfermedad. Tengo dos hijos. ¿Quién cuidará de ellos si muero? Soy rica y pagaré por tu bendición. Vale, hacemos una cosa. Págale a él. No pasa nada. Ofréceles el sacrificio. Tú provocaste esto. Decide qué oración será oída por los dioses. Ay. Ay. A ver. Opción uno. La del granjero. Pero a ver. Es que el granjero ha dicho que el toro que maté era de su... Pero ya está muerto el toro. Tío, ya está muerto el toro. Ya no podemos hacer nada. La de la mujer pudiente. Y luego la de la niña. El toro pertenecía al hombre. Con lo cual, si le dio el corazón, se le daba un sacrificio del hombre. La mujer pudiente, sí. No va a pagar mucho dinero. Tiene muchos niños. Pero no tiene a nadie enfermo. O sí. Bueno, ha dicho que sí. Pero bueno, da igual. Y a la niña. Pues mira. Hemos venido por la niña. El toro estaba muerto. Yo no lo he matado. Así que mira. La niña que está aquí. Sé cómo se siente esta niña. Pequeña y abandonada. Reza por ella. Lamentarás esto. Una decisión difícil, mis dios. Pero ya está tomada. El resto está en manos de los dioses. Yo ya cumplí, sacerdote. La mujer espartana que buscas. ¿La conociste? Su visita al santuario es legendaria. Pero fue antes de entrar yo. El hombre que buscas es Midón, el venerable sacerdote. Solía hablar mucho de ella antes de cortarse la lengua, eso sí. ¿Se cortó la lengua? Cuando no está curando a los enfermos, está en la casa de invitados. Pasa mucho tiempo siendo atendido por la servidumbre. Gracias. No olvidaré que me has ayudado. Y esta gente tampoco olvidará que la ayudaste. De gratis. Bueno, vamos a ver. Vale. Misión completada, misión completada. Ojo, no subo de nivel a tope, ¿no? Pues tenemos que poner una habilidad. Que dijimos que íbamos a subir esta. Es como me mataron, pues es lo que tiene estas cosas, ¿sabes? Misiones. Misiones, misiones, misiones. Todas, pome todas. ¿Cuál es la que quieres que vea? ¿Nueva? Nada, ¿no? Ninguna. Sin más. Vamos al mapa. Vale, aquí que tengo. Para que a Sandra viste el santuario fue como seguís... Ni una palabra. Bueno, pues vamos a ver el santuario, ¿no? Porque estas son las temporales. Sí. Uh, ubicación no descubierta. Y es doradita. Es doradita. Vale, y luego tengo aquí... Ven a verme. Te debo un agradecimiento. Habla con el filósofo. Bueno, vamos por partes. Con calma. Que tenemos muchas cosas que hacer aquí. Primero la más cercana. Está ahí a 200 metrillos. O casi 200 metros. Ni una palabra. La activamos. Esa es la buena. Venga. Vamos con ello. Lo que hay que hacer para saber algo de mi madre, ¿eh? Ah, hoy está bendita del alma. Ven. Uh, hay quien está ahí dentro. Esto significa que... Nada, tranquila. Aquí no puedo... ¿Qué hace, Casandra? A ver. Estoy muy torpe hoy, ¿eh? Con el tema de las peleitas. A ver. Venga. Sí, sí, sí. Venga, venga. A ver. Esquiva. Ataca. Rápido. Esquiva. Ataca. Rápido. Esquiva. Ataca. Esquiva. Vale. Le corto el ataque. Esa es buena. No le corto el ataque. Mira, ¿saben lo que os digo? Que... ¡Aaah! Venga, esa es la buena. Uno fuera. Vamos a recuperar esta mina. Como escribo la flecha sin verla, ¿eh? A ver. Tú, fuera. Tú. Pítate el escudo. A ver. Dios. Es que no me cambia. Le doy yo más rápido que... Vale, sí. Esta mina esclava hasta el fondo, pero vas a flipar. A ver. Quítate el escudito, majo. Dios. Deriviento el alma con eso. A ver. ¿Qué quieres? ¿Jugar a esto? Venga. Ojo. Él juega mejor que yo. Espera. Vale. Plan B. ¡Oh! Eso no te lo esperabas, ¿eh? Y la segunda flecha yo tampoco. Hay que ser sinceros. Estos son los más difíciles de matar. En plan arqueros. ¿Qué haces? Yo también sé jugar a eso de parar, ¿eh? Anda, anda, anda. Flipao. Ya vienen. Ya vienen a buscarme. Pues no son pesados. Vamos a ir cagando con esto que vienen a buscarme, ¿vale? Tengo que probar una cosa. Ya está aquí. Ya llegó. Ya está aquí. Ya se caldea el ambiente. ¿Qué? Nivel 27. Vale. Yo tengo 28. O sea, que debe de pillar. Debe de pillar. Vamos a ponernos los dagas. No sé si guardarme. Voy a guardar uno de estamina. Ahora que con las dagas voy a recibir mucho más estamina. Entonces ahora cuando se ponga a modo tonto. Vale. Esa es la buena. Venga. Quítale mucho, quítale mucho, quítale mucho. Vale. ¿Qué has hecho ahí? Venga. Aprovechamos los últimos segundos. Esa es la buena. Cassandra, esa es la buena. Esquivamos. Esa es la buena. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Cassandra. Dale duro. Dale duro. Qué buena Cassandra. Venga. Sube subiendo estamina ahí. Sube subiendo estamina. Nada, nada. Último retoque. ¡Vamos ahí, Cassandra! Qué grande soy. Bueno, por cierto. Ya que estamos aquí. Venga, dime dónde está todo. Este está a punto de verme. No pasa nada. Ah, pues sí que tenemos que entrar aquí dentro. Nada de grata. ¿Te das la vuelta? Fantástico. ¡Pam! ¡Pam! ¡Tracatrac! Menudo giro. Vale, hemos dicho. ¿Dónde están aquí? Aquí, aquí, aquí. Ya completamos la zona. O sea, ya que nos hemos liado, nos liamos del todo. Vale, ya está. Y ahora seguimos con la misión. Así somos nosotros. Unos grandes. Toc, toc. ¿Quién hay en casa? Se están dando besitos. Se están dando besitos. Sí, me los he cargado todos. No puede hablar. Eso dicen. He venido para averiguar por qué. La culpa es de Crisis. Creía que se lo había hecho solo. Quiso demostrar su lealtad. ¿Por qué querría Crisis que un sacerdote anciano se cortase la lengua? Porque sabía la verdad. No es muy afectuoso y generoso. Quiero que me responda él. No tú. Háblame de la mujer de Esparta y su bebé. Solo te responderás, sí o no. Vale, pues si no hemos preguntado. Venga, preguntas irrelevantes. Que no me interesan. ¿Y hacen con sirvientes todos los sacerdotes del santuario? Ahora le llaman lazo sagrado a lo que tienen de las piernas. Bueno, a ver. ¿Dijo Mirrina hacia dónde se dirigía? Bueno, vamos a empezar bien. La mujer se llama Mirrina. ¿La mujer espartana se llamaba Mirrina? Sí. ¿Era suyo el bebé? Dicen que llevaba un bebé consigo. Correcto. ¿Era suyo? El bebé estaba al borde de la muerte cuando llegó. Midón rezó por su vida. ¿Salvaste al bebé? ¿Salvaste al bebé? ¿No? ¿Hizo cuanto pudo, pero la criatura estaba gravemente herida. ¿Dijo Mirrina hacia dónde se dirigía? ¿Te llegó a decir hacia dónde iba? Bueno, y sé por qué te cortaste la lengua. Ya sé por qué Crisis te hizo cortar la lengua. La noche en que mi madre trajo aquí a mi hermano, tus sacerdoces y tú le disteis por muerto. Y a Crisis no le gustaba que contases la historia. ¡No fue eso lo que pasó! ¿Y tú qué sabes? Eras demasiado joven, no estabas allí. Sí que estaba. Le contó la historia muchas veces antes de que esa bruja le robase la voz. Trató de salvar al bebé. Hizo todo lo que pudo. Flashback, flashback. No te creo. ¿Cómo que ha muerto? ¿Ha muerto mi bebé? No sé qué decir. Ha sido una suerte que hayas sobrevivido tanto tiempo. Ha sido una caída devastadora. ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! Escucha, no podemos hacer nada más por ti. Será mejor que sigas tu camino. Alabada sea Hera. O sea que se lo quedó el culto, el bebé. Y le hicieron creer que la mataron. Llegó por esa mujer espartana tan lejos de su hogar. Su bebé apenas reconocible, luchando por respirar. Cuéntame qué sucedió. Dímelo, por favor. Necesito saber. Ni siquiera Apolo pudo salvar a la criatura. Midom me contó cómo lloraba la espartana. Sostuvo al bebé en sus manos. Y le cantó hasta dejarlo en manos de los dioses. Crisis se llevó al bebé, ¿verdad? Y te hizo cortar la lengua para ocultar la verdad. ¿Dónde está Crisis? Esta es la buena. Hay un altar al que llevan a los bebés enfermos para que sean sanados. Llevó allí a la criatura. Búscalo junto a la estatua de Apolo Maleatas y encontrarás a Crisis. La gente busca sanación en este santuario. Pero yo solo veo a gente muriendo sin esperanza. Sacerdote sin lengua. Y bebés en las manos de una loca. Mi madre fue una necia al confiar en vosotros. Voy a encontrar a Crisis. Y va a pagar por lo que hizo. Esa es la buena, Casandra. Vamos a por la vieja. ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? Recupera 20% de salud al morir. Dos minutos de reactivación. Esa es buena, ¿eh? Porque yo soy muy de morir, lo estáis viendo. Esa es buena. Venga, quítame. Quítame ahí cosas. Quítame cosas. Nicolás, el cocinero valiente. Sí, pues como cocines con eso, macho, vas a flipar. Venga. ¿Ya? Venga, ok. Inventario. Vamos a ir viendo un poquito por aquí que tenemos. De nivel 26. Nivel 27. Tengo que subir el equipo, ¿eh, tío? Así. De buenas. Tengo. Fogos. Fogos en las chuchables ahora. Vale, a ver. Este, este, este. Ah, quería probar, por cierto, de segunda. Poner. Algo que quite. A ver. Daño por veneno. Daño en combate. Daño a asesinato. Espartanos. Más 16% de arena por impacto. Vale. Vamos a ponernos este. El garrote. 273 metros de daño. Por fuego, tal. Vale. Lo vamos a poner de momento. Y... Que tenemos la manta del bebé espartano. Vale, vale. O sea, que tenemos la manta de nuestro hermanito. Ok, ok, ok. Ok. Vale. Vale. Quiero probar a cuando tenga... Lo sabemos. Vale. Cuando voy a hacer el ataque este que me gasta con 3 de estamina. Vale. Tengo uno por aquí. Vale. No sé si hacer esta... Porque claro, la del templo será... Misión secundaria. La osa de Calixto. Nada. Esta nada. A ver. Vamos a misiones. Quitamos este. Y sería aquí. No. ¿Por qué quitas? ¿Por qué quitas? Vale. Es esta, ¿no? Venga. Pues del tirón. Y luego venimos aquí abajo. ¡Oh! ¡Fobos, el unicornio! Ven a mí. Yo te elijo. Es como sacar a un Pokémon. Solo que viene de mordos. Mírales, mírales. ¡Uah! ¡Vamos! ¡Vamos ahí, unicornio! ¡Icaro! Sí, te llamaré en breves. No te preocupes. Vamos arriba. Vamos para arriba. ¿Cómo ocurre? ¡Oh! Sí, sí, Icaros. Ahora te llamo. No te preocupes. Vengo. ¡Icaro! Ven a mí. ¿Qué quieres que te llame a tres kilómetros de distancia? Pues busquemos. Que tengo que venir aquí y luego vendrá ella rodeada de gente y tendré que cargármelos a todos, ¿no? No pasa nada. ¡Sube por el camino! Vamos a hacerlo bien. Bueno, casi bien. Tampoco vamos a recorrer todo el camino aquí porque sí, ¿no? Podemos coger un atajillo. ¡Ahí lo tenemos! ¡Crisis! Aquí está. ¡Un unicornio! ¡Cuánta un águila muerta! Icaro, eso va por ti. ¡Una trampa! ¿Dónde está Fobos, hijo? ¡Vamos, Fobos! ¡Icaro! ¡Dale, Candela! ¿Algo que mostrarme? No, ¿no? ¡Va a flipar la crisis esta! ¡Buah! A ver, calma y paciencia. Vale. Tengo un arma nueva con pinchos, ¿vale? No sé utilizarla, pero sé peligroso. A ver, tú quítate el casco. ¡Ojo, ojo, menudo de PS tiene ese, ¿no? ¡Madre mía, que te tumpo, loco! Esto es lo que quería probar yo. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale. Tengo que darle... Eso es. ¡Uf, uf! Vale, no, 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 no. Cambia, 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 cambia. ¡Caca, caca, 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 caca! Pues no lo sé, la verdad. Porque me habéis dado una tunda que flipas ahora mismo. Vale. Esa es la buena. Ahora sí puedo daros del cana de identidad. Venga, eso por un lado. ¿Puede alguien callar al bebé que me está poniendo un poquito tenso? ¡Vamos! Vale, a ver. ¡Uf, chaval, la que me está dando! Chavala que me está dando la crack. ¡No, no, 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 no! Esquiva, 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 esquiva. Vale, ahora sí, ahora sí. Ella va con dos dagas. Y nosotros con espadotes. No la dejamos que nos pegue y listo. Venga, ataques ligeros. Esquivamos bien, ataques ligeros. Esquiva esto. Esto no la has esquivado, ¿eh? No te da tiempo. Pues como pillas, ¿no? Me han dicho, ¿no? ¡Acabemos con esto, Cassandra! Que hay un niño que necesita ser callado. Menudo flechazo le voy a dar al niño. Vale, voy a volver a cambiarme la habilidad esta. Que no me la ha cambiado antes. ¡No! Esa es la buena, esa es la buena. Adentro. Dios, por Dios, calla el bebé. ¿Qué? ¡Krisis! Tu familia lleva la muerte en la sangre. Gran portadora del águila. No te atrevas a hablar de mi familia, víbora. Todavía recuerdo la noche en que tu madre me trajo al bebé. Esa cosa triste y lastimera, llorando bajo la lluvia. Si hubieses sabido entonces que mi reina tuvo dos hijos. Pero aquí estás. Toda mi familia reunida. Dejaste a mi madre creer que había muerto. Es que lo estaba. Oh, cómo lloraba cuando su pequeño corazón dejó de latir. Pero yo me hice cargo de él. Lo traje a este mismo altar. Y clamé a los dioses para que perdonasen su vida. Y me escucharon. A ver, ¿qué le sucedió a mi hermano? ¿Qué hiciste con mi hermano? Salvar su vida. Enseñándole a sufrir. A conocer tan bien el dolor que lo reciba con los brazos abiertos como a un viejo amigo. Y ahora, todo el mundo griego conocerá ese dolor. Eso, eso son torturas. Solo era un bebé. Le enseñé a sobrevivir. Este mundo es muy cruel. Si no eres fuerte, mueres. Así que le di fuerza. ¿Dónde está mi madre? ¿Dónde fue mi madre esa noche? Esa debilucha se fue a rastras hasta los montes de Corinto. Se suponía que el mercader debía traérmela. Pero no se podrá esconder para siempre. Nos tiene que dar más niños. ¿Qué te tiene que dar más niños? Pégate. A través de tu garganta con mi lanza para que pagues el dolor causado. ¡Ja, ja, ja! El mundo es dolor. Yo le di fuerza a Deimos para afrontarlo. Tu madre era una debilucha que clamaba a los dioses como un cerdo en un altar. Yo soy más madre de su hijo de lo que ella será jamás. Y también puedo ser la tuya, portadora del águila. Esto va más allá de mi familia. Tu culto y tú pretendéis destruir el mundo griego. Vuestra llegada es heraldo de sufrimiento. ¿Amenazas por matar una cubierta de sangre y hablas de sufrimiento? Eres una asesina, igual que tu hermano. Mira, te voy a enseñar algo. Mira cómo corre. ¿What? ¿Estás con ahí? ¿Y lo salvaste? Bendita seas, portadora del águila. ¿Dormen igual, cariño? Mater está aquí. No sé si salvar a ese bebé ha sido lo correcto. El imperio de terror de crisis debe terminar. Ve, yo he salvado al bebé. Lo que dijo crisis es cierto. Mirrina cree que mi hermano murió hace mucho. No dejaré escapar, crisis. Muy bien. Creo que ya tengo suficiente información. Debería volver a Atenas y visitar a Spacia. Ok. Vuelve a Atenas. Pues volveremos a Atenas. Pero antes creo que tengo 10.000 millones de cosas que hacer por aquí. Así, entre tú y yo. Como por lo menos coger esto de aquí. Recompensa por un bandido. Mata al bandido. Ojo. Aquí me da un cuchillo legendario. Esto me da oro. Y esto me da oro. Experiencia poca. Está. Vamos a venir aquí. Vamos a matar. Encuentra la caza del león de Nemea. Uh, el león de Nemea, loco. Espera, 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 espera. El león de Nemea. 650 metros. Que lo tenemos aquí. Bueno, 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 bueno. La que vamos a liar. Vamos a ir a por el león de Nemea. Me va a dar unos cuchillacos enormes, grandes, precisos, que me van a molar mogollón. La crisis se nos ha escapado, pero no por mucho tiempo. Vamos a ir a por ella y vamos a hacer que la crisis termine. Eh, Phobos, hijo, si me echas una mano, ¿cómo lo llevas? Bien, ¿no? Pues venga. ¡Phobos! Ese, en mi Phobos unicorniado. Venga, vamos. Vamos. ¿Tú qué quieres? ¿Qué estás aquí? Te estoy robando y solo quiero bajar del caballo, ¿vale? Eso sin querer. ¿Puedo ofrecerte un poco de ayuda? Por aquí hay un cofre lleno de tesoros. Y los soldados quieren ofrecérselo a los dioses. ¡Menú pringados! Pues claro que sí. ¿Desperdicio? ¿Por qué? Si los dioses necesitan oro. Que se vengan aquí abajo con todos nosotros. Efectivamente, que ocurren. Entonces no tienes ningún reparo en enfurecer a los dioses por un cofre. Yo tampoco, Cassandra. Creía que para los mistios no había más dios que los dragmas. Te diré dónde está el cofre. Pero los soldados lo vigilan. ¿Y qué problema hay? ¿Quieres que los soldados mueran, verdad? Y me quedo llego en el cofre. ¿Y quieres que mate a todos los soldados? No. Quiero que llegue a mis manos. ¡Ay, lástima! Yo te lo traigo. Muy bien, me apunto. Desde luego tienes coraje. ¡Hombre! Soy... Soy Jaire. Recupera el dinero. ¡Ah, recuperamos! No os preocupéis. ¡Vamos! Lo primero que vamos a hacer es ver el lugar. A ver cuán de bonito es. Es que los paisajes son guapísimos, eh. ¡Ah! Dale ahí. Pista de Perseo. ¿Dónde está lo de los cofres estos que dices tú? Muchacha. Ok, muy bien, muy bien. La verdad es que llevamos... 40 minutillos. Bueno, vamos a seguir hasta... Lo que viene a ser la zona aquella. Venga, en marcha, crack. Vamos a ir a ver el toro. ¿El toro? ¿El león? ¿El león? ¡Es un león! ¡Es un león que ruge! Venga, uno por aquí. Otro por aquí. ¡No, no, 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 no! ¿Dónde va? ¡Ah, pero mucho! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Sí, descansa, crack! ¡Vente de las pestas! ¡Eh, eh, eh! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Crac, crack, crack, crack! A ver, calma, 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 calma. Que me medio aquí sin querer. Que yo no... Uy, la que me ha liado el... El Phobos este. Pero un momentito. Un segundo león de Nemea. Vamos a hacer las cosas bien, ¿no? A ver, daño animal. Más 15 de daño animal. Vale, pues de momento esta espada. ¿Por qué? Porque tiene daño animal. O sea, no hay más. ¡Tagas! Estas son las buenas. No, tú aquí. No, vale, tú aquí. Y tú aquí. Daño animal. ¿Ok? Ok. Vale. Eh... No sé si tienes algo en plan... Daño animal de la vida o de la muerte. Bueno, yo creo que con esto me valdrá, ¿no? Tampoco hay que ponerse... ¡Ojo! Vale, 20% de daño animal. No vamos mal, ¿eh? Oye, pues ya al final hasta busco él. Vale. Unos guanteletes. Nada con daño animal. Y la cabeza. No sé si ponerme ahora esta. Porque tiene más doble de daño con espadas. Que es nivel 25 igual. Vale. Voy a hacer más daño con las espadas. Hago más daño animal... ¡Eh, eh, eh! Un momento, calma. Cálmense ustedes, ¿vale? Vale. A ver. Para ti, para siempre. ¡Mira cómo le baja la vida, loco! Vale, vale. Calma, calma. Vamos a quitarnos al pequeñito primero. Vale. Uno fuera. No hay más aquí fuera, ¿no? En la cueva habrá otro. Vale. ¡León de Nemea! Estamos... Estamos que lo tiramos, ¿eh, león? No puedo... Vale, no puedo. Toma. Esa ha sido buena, ¿eh? Viene otro león, ¿no? Venga. Esto va a ser complicado. A ver. Vale. Tengo que golpear... Tengo que golpear... Golpear, esquivar... Golpear, esquivar... Golpear, esquivar... Y curarme de vez en cuando. Vale. Tengo que guardar para curarme. Madre mía. Vale. Los pequeños lo puedo usar para pillar DPS. Viene... Viene otro. O sea que... No van a parar de venir, ¿no? Ah, no. Ah, sí. Sí viene otro, ¿vale? Pues nada, crack. Para ti los ataques fuertes, ¿vale? Y con ellos... Me guardo estamina. Toma, crack. Que tengo uno de sobra. Esa es la buena. Uf. Esto va a ser largo y duro, ¿eh? Uf. Vale. Cúrate. Cúrate ahí. A ver, chiquitillo. Ven aquí. Uf. Ahí, ahí. ¡Dame lo duro! ¡Ay, papi! ¡Dame lo duro! ¡Dame lo duro! No, no me puedo cubrir. Vale. ¡Vamos! ¡Qué criticazo, loco! ¡Ojo! Eh, que yo también sé hacer cosas de esas. ¡Mira, mira, mira! ¡Vamos! ¡Esa es la buena! ¡Esa es la buena, Cassandra! Vale. No llames a mal, leones. No seas pesado. ¡Vamos, león de Nemea! ¡Que estás, que te meas! ¡Hija! ¡Uf, cómo te esquivo! Eso, eso no lo has visto venir, ¿eh? ¿Y esta, cómo la ves venir? ¿Y esta? ¿Qué te ha parecido? ¡Uf, cómo te esquivo, eh? ¡Madre mía! ¡Cassandra, el esquivador del león de Nemea! Iba a decir de leones, pero claro, es que es un pedazo de león. ¡Uf, qué charraco todo esto! ¡Ojo, no me des el culo! ¡Ojo! 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 ¡Esa ha dolido, eh! ¡Combinaciones forever! Esto es así, que estás un poquito intensa, ¿eh? Estás como que no me dejas atacarte. ¡Hija de mía! Tengo que darle un par y esquivar, tío. ¡Voy! Esa es la buena, esa es la buena. ¡Voy! ¡Estás a punto, león de Nemea! ¡Uf, espera, espera! No, 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 no te confíes, no te confíes. Mira, 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 mira que te voy a liar ahora. Cámara lenta, ¿eh? Me voy a guardar que no llames a nadie. Vale, ¿ves? Por confiarme. ¡Uf! Vamos, vamos. Vamos, necesito recuperar un poquito de estamina. Venga, vamos. Vamos, crack. Estás muriéndote, estás muriéndote. Estás que te mueres. Esa es la buena. A la crack, también le echa. ¡Vamos! Y así es como reventamos al león de Nemea. Mientras conseguimos información de mami. ¡Nada! ¡Vamos! Ya está, ¿no? ¡Mícaro, hijo! ¿Hay que buscar algo más aquí o no? No hay una cueva, no hay un... Eso es del fondo. ¿Nada? Habrá cosas por el fondo que me parece estupendo, ¿sabes? ¡Pues nada! Yo creo que ahora sí, ¿no? Vamos a irnos aquí con el león de chimenea. ¿Por qué todos se ponen con el culo en pompa? Yo es que soy muy trozo para estas cosas. ¡Pues con el culo de en pompa de... Todos se quedan ofrecidos, ¿eh? Os habéis dado cuenta, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Pues el león de Nemea! Aquí lo tienes. He hecho una chimenea. Así puedo pasarme todo el día. ¡Nos vamos! ¡Adiós!